Música Bueno, la situación es la siguiente. Resulta extraño que después de que en el día de ayer el Partido Revolucionario Moderno a través de nosotras sometió una instancia solicitando la revisión de todas las actas y el reconteo de las boletas, dada una serie de irregularidades encontradas. Anoche viene entonces y hoy amanece el local, el almacén de las valijas amanece quemado. Con otro agravante, se abrieron una valija y en esa valija la mayoría de las boletas estaban marcadas por Luis Abinader. Entonces, yo creo que eso es sintomático de algo garrafal que se ha dado en estas elecciones. A mí no me gusta mucho hablar del asunto de fraude colosal, pero parece que nos estamos acercando ahí. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. En el colegio 17-27 aparece en el nivel B, aparece el PAL con 117 votos y el PRM con 0. En otro colegio aparece el PASOBE con 99 y el PRM con 1 voto. En otro aparece el PASOBE con 70 votos y el PRM con 1 voto. Hay otro colegio donde se le ve claramente que decía 083 para Danilo Medina y que arriba del 0 le pusieron un 1 y le pusieron por ahí la palabra 100 por ahí mal colocada. Eso es aparte de que los primeros boletines que salieron aquí, al totalizar el porcentaje nos daba 104%, pero también se da otra cosa aquí, estoy hablando de los boletines con los famosos escándalos. También se da la otra cosa es que en el boletín número 17 se figura en el nivel C con 6,500 y pico de votos. Cuando llega al número 18, ese mismo boletín, en ese mismo nivel, entonces tenemos 6,300 y pico de votos. Entonces, como ustedes pueden ver, este proceso ha estado plagado de todo tipo de irregularidades. Entonces, ese proceso ya creo que debe comenzar a coger fuerza lo que es la idea de hacer una nueva elección, anular estas elecciones. ¿Es el pedido del PRM? No, hasta ahora no es un pedido oficial. Yo también estoy diciendo yo como un rostro. Yo entiendo, ayer yo entendía que había que contar toda la SATA y todos los votos, y revisar toda la SATA y contar todos los votos, uno por uno, manualmente, tal y como dice la resolución de la Junta Central Electoral. Eso lo creía yo ayer. En Santo Domingo Norte, después de quemar la boleta, después de nosotros pedir eso, ahora yo creo que ya lo que procede es la anulación de esas elecciones y hacer nuevas elecciones. Eso es lo que procede. Ahora bien, esto te lo digo yo de una manera provisional, porque tengo que esperar lo que va a decidir mi organización, pero eso es lo que yo le sugiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!